Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis, pertenezco al clan de la Colmena Grial y nos podéis encontrar en nuestro nuevo Discord, la comunidad Grial. Bueno, comentaros, canal nuevo de YouTube, así que llevamos ya un mesecito y una semanita en funcionamiento. Mirad y si estáis suscrito bien y si no, pues suscribiros, ya que el canal anterior se perdió y también se perdieron los 650 suscritos que habían. Así que os animo a que os volváis a suscribir para tener las notificaciones de los vídeos que ponemos todos los días, incluyendo los de mercado que ponemos todos los miércoles. Bueno, qué más deciros, los compañeros que queréis uniros a nuestro clan, tanto de PC, Xbox y PS4, entrar en nuestro Discord, hablar con un compañero en voz, no por escrito, y os ubicamos en el lugar que veamos mejor para todos, ¿vale? Aparte, también deciros, echarle un vistazo a los vídeos de Chacal, no lo olvidéis, realmente os va a aportar ideas muy, muy, muy buenas. Bueno, vamos a montar este vehículo. Este vehículo es el que os dije en el vídeo anterior, que realmente os iba a sorprender. A mí me ha sorprendido personalmente. Es un vehículo muy bueno, muy bueno, aunque habrá muchas críticas sobre este tipo de vehículo. He intentado hacer algo distinto, lo que tiene que ver con un perro de fuego, ¿vale? Así que realmente me siento contento con lo que he hecho. Os voy a mostrar un par de partidas de las que he jugado ya con él, y aparte vamos a jugar una partida también con él. Bueno, vamos a empezar la construcción. La construcción, la parte trasera, vamos a poner un armazón de 8x4. A continuación ponemos otro. Aquí ponemos una línea de 1x4, perdonad, de 1x8 de la fina, aquí otra, y aquí vamos a poner una de 1x4. Aquí ponemos uno de 6x4, y aquí, perdonad, de 6x2, y aquí otro de 6x2. A continuación vamos a colocar en la parte frontal un chasis reforzado de 6x4. Aquí vamos a poner una rueda, aquí otra, aquí otra, y aquí otra. ¿Qué ruedas hemos puesto? Pues evidentemente estamos utilizando las Bifoot ST. Mirad, habrá gente que dirá, ponle 5 ruedas, no solo 4, que eso no funciona, que tal y cual. Bueno, yo le he puesto 4. Pierdo un 20% menos de potencia poniéndole 4. Y aparte, realmente me funciona. Si algo me funciona, ¿por qué lo voy a cambiar? Además, este rol de este vehículo es distinto al rol de otros vehículos. Cojo lo bueno de uno, que es que no pierdo potencia y tengo esa velocidad más rápidamente de conseguir, y aparte, no pierdo tampoco el blindaje expansivo, y eso lo vais a ver ahora el porqué. Vale, ¿cabinas qué le hemos metido? Pues mirad, le vamos a meter, en este caso, la Favorite. Y habrá gente que dirá, ¿pero qué haces la Favorite? ¡Me he tirado la del fuego! Bueno, vale, relajate, che, relajate. Mirad, hemos puesto la Favorite por un motivo muy simple. Estamos utilizando tanto el Spark como también el Firebux. Estas dos armas se recalientan. Si se recalientan, yo gano más, en este caso, en la forma de jugar que voy a utilizar este vehículo, enfriando de forma automática esas dos piezas cuando se me recalienten por dos motivos. Imaginaros que nos atacan los aniquilator. Tenemos el Spark, que si se me enfría, si se me recalienta, lo voy a poder enfriar de forma automática y matarlos. Si me lanzan por Cupines, también. Y si el Firebux se me recalienta en pleno combate, cuando estoy matando a alguien, lo voy a poder enfriar de forma automática, ¿vale? Así que lo que le gano a la larga con la cabina del fuego, intento ganársela esta a la corta, intentando no tener ese periodo de paro hasta que se me enfría estas armas. Seguimos hacia adelante. No nos vamos a enredar mucho más, porque si no, el vídeo se va a alargar. Aquí le vamos a meter el camaleón, aquí dentro, en este huequesito, le hemos metido el camaleón grande y ahora, en la parte inferior del vehículo, le vamos a meter justo aquí un generador. Le vamos a meter el generador de tres puntos, ¿vale? Para tener pesa menos que el de cuatro puntos y tenemos el límite de masa considerablemente mejor. ¿Por qué? Porque vamos a ahorrar unos 900 kilos del generador Apolo y lo vamos a poder utilizar en blindaje. Ahora vamos a cubrir estas dos piezas de forma lateral, ¿vale? Como lo está diciendo aquí, y hemos utilizado estas piezasitas. Tienen buena durabilidad, 22 puntos de durabilidad en proporción al peso. Funcionan bastante bien, ¿vale? Así que, bien. Y ahora aquí, en la parte de atrás, no vamos a poner nada aquí y le vamos a poner una pieza que viene aquí. Le vamos a poner aquí el escudo para esta pieza, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, vamos a seguir con el montaje rapidito, ¿vale? Que nos pilla el toro, como dicen por aquí. Aquí le vamos a poner un radiador para que esté más tiempo disparando el SPAR y también el Firebox. Aquí le vamos a poner una caja de munición para que tengamos más cantidad de fuego que lanzar durante toda la partida. Ahí le vamos a meter el motor cheta para que nos recargue cuanto antes el camaleón y también para incrementar la velocidad en un 22%, porque este está mejorado, ¿vale? Aparte tiene más durabilidad. Aquí le vamos a poner esta pieza, aquí estas son dos piezas de 2x2x4, ¿eh? 2x2x4, es decir, podéis utilizar dos planchas de 2x4 o podéis utilizar esta, que es un lateral de excavadora. Y ahora aquí, en este huequecito de aquí, le vamos a meter unas pequeñas cuñas, ¿eh? Aquí le vamos a meter una aquí otra, ¿veis? Una pendiente estrecha y es para que no nos permite meter una pieza hasta abajo del todo y así podemos cubrir un poquito mejor la caja de munición y no lo podemos meter hasta abajo del todo por las ruedas, ¿eh? Aquí le vamos a meter esta pieza de 2x8, ¿eh? Que es la parte lateral del tanque y ahora aquí le vamos a meter las dos monturas de arma. Yo le digo soportes de armas, son monturas de armas, ¿vale? Ahora, vamos a ponerle aquí esta pieza que se puede conseguir cuando conseguís prestigio en las facciones, ¿vale? En este caso es un potencia resbaladiza. Lo he puesto para que me cubra bien el motor, el cheta. Aquí le vamos a poner otra piecita de... que es un pequeño lateral de excavadora. Tiene bastante durabilidad dentro de la otra vez. Vamos a seguir metiéndole aquí el capó de Torino y ahí abajo le vamos a meter esta pieza. También es un parachoques, ¿eh? Es un Torino parte frontal que nos da 40 puntos de durabilidad en proporción a los 90 kilos que tiene. Y ahora aquí abajo le metemos la pieza que os he dicho para que nos cubra el generador. Es una defensa de buggy. No la hemos pegado al generador porque de esa forma evitamos el daño que nos hacen algunas armas a placas que están pegadas a esa, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos hecho esto le colocamos en la parte superior una grupa, ¿vale? Y aquí ya empezamos a poner el lateral. Hemos puesto una pieza de 4 por 8, ¿eh? Le podéis poner cualquier otra. Yo le he puesto esta. Y aquí le vamos a poner una pieza de 2 por 2 por 6, ¿eh? Es un lateral derecho de grúa. Aquí le vamos a poner una de 2 por 2 por 8, que es un sistema de enfriamiento. Y ahí en la parte de atrás, de la parte superior, le metemos una pieza bisel de tanque, ¿eh? Es una pieza de 2 por 8. Siempre os digo lo mismo. Si no tenéis la pieza que yo he puesto, poned una similar. Si veis que es porque tiene que ser por durabilidad, similar a la durabilidad. O sea, si es por tamaño, o la ponéis una similar o ponéis dos, que poniendo esas dos cubrís esa, ¿vale? Aquí, como vamos a hacer el blindaje expansivo, ya le hemos puesto una freidora, ¿eh? Aquí le hemos puesto otra freidora. Ahí le hemos puesto, para que refuerce esa cogida, un ala estrecha. Y a continuación le vamos a meter ahí el techo de lona, otro techo de lona y otro techo de lona. Es decir, le conseguimos las dos cosas que decíamos. Un blindaje expansivo y perdemos menos 20 de potencia, ¿eh? En total serían 100 de menos, menos 100 de potencia y nos quedaríamos en menos 80 de potencia del motor porque solamente hemos puesto cuatro ruedas, ¿eh? Bueno, pues una vez que hemos hecho eso ya nos liamos a hacer lo que es la parte delantera del vehículo. Yo he puesto aquí un vendaje. Es una pieza que a lo mejor no la tenéis todos, pero si no la tenéis podéis poner otra pieza de dos por ocho, ¿eh? Y en la punta le hemos metido un destraje. Esto nos puede servir para pillar algún volador en un momento dado o si hay algún vehículo que intenta subirse nos, cuando le hacemos el trabajo, pues que no se nos suba encima, que se quede ahí y que pueda morir cuanto antes con el fuego, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a seguir. Aquí le metemos exactamente igual que hemos hecho en el lateral izquierdo, ¿vale? Lo hacemos igual en el derecho. Veis que queda el montaje de esta forma, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo que es el montaje frontal, ¿vale? Aquí voy a intentar hacerlo que quede... Vamos a ponerle ahí un suelo pequeño de buggy. Ahí le vamos a poner el amortiguador de golpes. Aquí, en los dos laterales, ahí le hemos metido también un suelo de buggy pequeño, otro suelo de buggy pequeño. Tened en cuenta que estos dos laterales no van a quedar iguales, ¿eh? Porque el firebox, al tener la botella en el lateral, ¿eh? No te permite poner exactamente el mismo montaje. Así que estar a tanto que aquí le metemos estos dos. Veis que aquí sí le hemos metido el suelo de buggy. Aquí en este lateral no le hemos podido poner el suelo de buggy. Le hemos puesto un guardabarros pequeño y esto es importante que lo pongáis porque os va a servir de durabilidad, ¿vale? Y aquí le ponéis el otro, ¿eh? Sin embargo, en este lateral no le hemos puesto suelo de buggy porque no nos lo permite el arma que hemos puesto aquí, ¿vale? Metemos aquí en la parte inferior del vehículo para que nos cubra el camaleón y además va a tener otra función, ¿vale? Es un capó torino, ¿eh? Le vamos a meter aquí un destral y hay otro destral. Le vamos a poner aquí una cuña y aquí otra cuña, ¿eh? Y esto lo estamos haciendo principalmente no es por el rampeo porque no buscamos eso. Lo que buscamos es que los impactos que recibamos de frente o bien porque choquemos contra el vehículo por el arma que estamos utilizando o bien porque sean disparos de proyectiles explosivos, repartir el daño en las piezas que nos rodean, ¿vale? Aquí le vamos a meter estas rejillas de radiador por el hecho de que pesa muy poco, ¿vale? Tiene durabilidad 100%, pero aparte es un incremento un 90% en la característica especificada que son los disparos, ¿eh? Ahí tenemos exactamente igual. Aquí ya le metemos la harvester, que la harvester, fijaros, inflige un 130% más de daño al enemigos infligidos por efecto negativo, que nos va a dar el spar, y por piezas de vehículo sobrecalentada, que nos va a dar el firebox, ¿vale? Vale, pues una vez que hemos hecho eso, aquí arriba también para repartir un poquito el daño le vamos a meter estos dos parachoques de pinchos, ¿eh? Y ya ponemos aquí el firebox y atrás le metemos el spar, ¿vale? Ok, pues mirad, nos quedaría una cosita así, ¿vale? Tenemos esta franja aquí que nos puede disparar de forma lateral también, lo vamos a ver tranquilamente, y ahora pues vamos a proceder a simplemente meterle unas pegatinas, ¿vale? Y meterle la manita de pintura, ¿ok? Vale, pues esto quedaría así, diréis, ¡ay, Manu, que se tardió poner los bonos de reputación! Mirad, de piezas ya no tengo más, y como es un vehículo para las Clankboard tampoco es algo que me preocupe excesivamente, ¿vale? Pues vale, pues mirad, vamos a hacer una cosita, vamos a buscar un copiloto, un copiloto que yo creo que nos puede valer sería este, ya que combina las armas de roce con el fuego, ¿vale? Pues venga, vamos a poner la cabina, vamos a asegurarnos de que efectivamente el límite de peso no se nos sobrepasa, y ahora una vez que hemos hecho esto, pues diréis todos, ¡venga, Manu, vamos, vamos, vamos! No, esperad un momentito, os voy a enseñar lo que he dicho antes que os iba a enseñar. Aquí tenéis una de las partidas jugadas con este vehículo, si compráis los peces, lo veis ahí, son los mismos peces que tiene este vehículo, claro, lo vamos a volver a ver, y así veréis que no hay ni trampa ni cartón, ¿vale? En este caso, cuatro vehículos muertos, MVP, ¿vale? Pero también os he puesto esta otra, ¿vale? Para que veáis que no es lo más importante simplemente el tema de tantos vehículos, sino que ha vuelto a hacer otra vez, el MVP, y que realmente es un vehículo efectivo, ¿eh? Efectivo, hasta el punto que he decidido quedármelo, ¿eh? Pues bueno, volvéis a ver aquí los peces y son exactamente iguales que los que os he mostrado en las dos tablas de clasificación. Así que, visto lo visto, al campo de batalla. Venga, vamos, 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 que tengo muchas ganas. Fijaros, una cosita, este vehículo no es para que lo veáis solos, ¿eh? No es para que veáis, uuuh, yo soy aquí el super mega máquina y yo me los como a todos, no. O vais en grupo, ¿vale? O intentáis cubrir a vehículos que van a asistir a vuestro apoyo, ¿eh? No vayáis de sobraos, porque en este juego lo más importante es divertirse, ¿vale? Pero el ir de sobraos no lleva ningún sitio. Os digo de que no vayáis solo y ya me estoy yo adelantando, ¿vale? Vamos allá, vamos allá. Bueno, voy a intentar a ver si me coloco en esta posición. Vamos a esperar, a ver. Vale, ya vemos por allí que viene uno, por allí viene otro. Ok. Ok. Se me acaba de parar un momentito el teclado, ¿vale? Oh. No puedo, no puedo, no puedo. Vale, bien. No es un vehículo que sea excesivamente duro, así que como buen perrito que eres, ¿vale? Tu idea tiene que ser en intentar pillar a algún coleguita en plan solitario, ¿vale? Vamos a por este. ¡Ah! ¡Oh! 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 Bueno, pues el blindaje expansivo... ¿Qué haces, corazón? ¡Ah! Mirad, este me acaba de reventar la partida, me acaba de reventar la partida. ¡Uf! Y aún así lo hemos matado. ¡Qué bueno! ¡Ja, ja! Os he dicho, funciona muy bien. ¿Eh? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si podemos ayudar al compañero. ¡Ah! Bueno, me han reventado los misiles. Vale. Veis que realmente funciona muy bien, muy bien. Es un vehículo muy divertido, cualquier perro es divertido. Pero este, realmente, los telebooks que hacen un daño flipante, ¿eh? Hacen un daño muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, compañeros, como la partida todavía es larga y quería explicaros un par de cositas más, vamos a volver al garaje, ya habéis visto cómo funciona. Por lo menos ha matado un vehículo enemigo, ¿vale? Eh... Que claro, pues mira, pues muchas gracias por hacer la misión esta. Simplemente comentaros un par de cositas. No os entréis en... En las construcciones estándar. Es decir, no, es que esto no se construye así. ¿Por qué no se construye así? Yo tengo un compañero en el clan que se llama Aitor y me hace gracia porque te hace unas construcciones que las llamamos estrambóticas, pero es que funcionan, ¿vale? Quizás estéticamente no sean las mejores construcciones, porque estéticamente tú dices, vamos a ver, qué vehículo más hechos, Aitor, ¿no? Pero funcionan muy, muy bien. Así que os pediría a todos que dejéis vuestra imaginación navegar y realmente críticas. Todo el mundo va a recibir críticas por no hacer las cosas como a otros les gustaría que les hicieran. Pero también hay que ser un poquito de mente abierta y aceptar tanto la crítica como aceptar... El que cada uno haga las cosas como quiera, porque al fin y al cabo este juego es para pasárselo bien y divertirse. Bueno, compañeros, espero que el vídeo realmente os haya gustado. Siempre os decimos lo mismo, tenéis en la parte inferior del vídeo la descripción del vídeo, así como en nuestras redes sociales, así que os invitamos que os unáis a nuestras redes sociales. Venidos al Discord, tíos, echaré yo un retiro con nosotros, nos lo pasamos bien unas partiditas. Espero que nos veamos por allí. Bueno, si no nos vemos por allí, ya sabéis, sin ningún problema. Nos vemos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima, compañeros.